¡Hola amigos a todos! ¡One more time! Aparte 5000 de azufre va a ser como... ¡Oh! ¡De puta madre, chaval! Así que bueno, va a ser con una emoción diferente. Y esta casa se han dejado por acabar eso de ir reforzado. Debe tener hornos por arriba, supongo, aunque no los oigo. No lo sé. Pero bueno, esta casa, mira, me voy a dar un saquito por aquí cerca. Para cuando tenga algún C4, pues visitarla. Porque parece bastante asequible y hecha bastante poco segura, ¿no? Porque se han dejado ahí la ventana abierta y tal. No sé si es un reclamo y dentro realmente no hay nada. Pero no lo sé, ya lo abrirá cuando lo vaya a raidear. Vamos a coger materiales para hacernos nuestra casa. Y he encontrado aquí, hay una caja, en plan super random. Caja como las de los airdrops. No sé si es que en este servidor las han metido o es algo que han metido las actualizaciones. Pero así de repente, porque sí. Una caja ahí en mitad de la nieve. Pues bueno, hostia, ahí están construyendo. Me voy a hacer una casita pequeña. En principio me haré una pequeña para conseguir materiales y que sea difícil de encontrar. Y ya cuando tenga materiales llamaré una más grande ya para ir creciéndola, ir haciéndola más grande cada vez. Y fijaos si hace frío que hasta la huella está tiritando. Está ahí como... No sé que han hecho con las huellas que tiemblan o hacen cosas raras a veces. Y aquellos de allá siguen construyendo. O sea que deben de tener un montón de materiales. Porque ya he dicho, este servidor es por cuatro solo. Tiene un montón de edificios ya hechos. Y mira, ahí hay un oso. Voy a coger tela y grasa para poder hacerme los furnaces. Porque necesitaré un par de furnaces. Por lo menos no voy a hacer. Y ya he hecho, este es el primer que entro en este servidor. No es muy modificado. Solo hay dos TPs. Dos homes, quiero decir. No te puedes hacer ahí un montón de homes. Solo dos. Y de hecho tienen un cooldown. Cada TP tiene un cooldown de media hora. O sea que aquí los TPs no es nada de pim pam pim pam ir para aquí y para allá. Simplemente pues si en algún sitio te quedas atascado o lo que sea. Mira, deja de moverte Spider-Man. Spider-Bear. Spider-Oso. Ya está. Y como ya he hecho, no tengo ningún blueprint de nada. O sea que voy a tener que encontrarlo todo. Vale, ya tengo el low grid fuel hecho para un fornacito. Ya tengo dos. Vale. Ya tengo la casa hecha. Es un pequeñito. Es un dos por uno ahí escondido en mitad de... Bueno, ya sabéis que es la nieve. Pero no voy a dar dos demasiadas pistas. Porque seguro que luego hay gente que va buscando la casa para raideármela. Primero, espero que no encontréis el server. Y segundo, si encontráis el server que no encontréis mi casa. A no ser que sea para que me dejéis un regalito fuera. Pero vamos, en general suele ser para raidearme. Así que bueno, prefiero mantenerla aquí escondidita que va a ser lo mejor. A ver si consigo necesito... Porque ahora las puertas ya no se hacen con el plano. Ahora se hacen crafteando las normales. Necesito, no sé si son 400 de metal para craftearme la puerta ya reforzada. Tengo un poco de metal del bueno. Así que no sé si con 12 será suficiente. Creo que sí. Y vamos a ver de aquí cuánto cuesta. ¿Cuánto cuesta? ¿Dónde está la puerta? ¿Dónde está la puerta? Aquí. 500 de metal. 235. Vale, todavía me queda un poquito. Pero bueno, voy a tener metal de sobra para hacerme la puerta. Y luego si eso lo que haré será dividirme esta habitación 2x1 en medio. Poner otro mudo. Ahora bueno, si me la raidean por lo menos que les cueste un poquito más. Ah, me falta uno de metal. Venga, venga, venga. Ya lo tengo. Pues vamos a hacer la puerta aquí arriba. Craft. Pues nada. Ahora me falta el code lock. Lo que no sé es si necesito blueprint para el code lock. Ah, no. Ahí está. Va. 100 más de metal y ya tengo code lock. Vale, pues mira. Mi casita ya casi casi hecha. Mi casa provisional. Esto va a ser provisional. Esto es una chabola aquí en mitad de la nieve provisional. Vale, voy a hacerme ya el trocito este en medio. Y esta casita de momento la dejaré por terminar. Ahora luego sí que me haré los stacks esos, los stash. Los alijos secretos que puedes esconder bajo tierra ya para si me rompen la casa que no me roben lo importante. Y voy a ver si encuentro alguno de los raptowns para ir dejando sacos ya por ahí. Y fijaos, o sea, eso es lo que se estaban construyendo antes que he dicho que eran varios edificios. Son de los mismos. Se han hecho como un barrio, un subbarrio para ellos ahí. Bueno, escondido, ¿no? Porque están en mitad del valle, se les ve claramente. Y vamos a ver el barril este. No he encontrado de momento ni las carreteras, ni las líneas de electricidad estas para ir siguiéndolas para llegar hasta los raptowns ni nada. ¡Explosivos! 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 ¿Explosivos ya? Madre mía, si en el siguiente barril encuentro los C4 ya me pongo a bailar de la alegría. Pues mira, ya he encontrado el blueprint de los explosivos. No sé si es muy raro o qué, pero bueno, ya lo tengo. Ahora se me falta el de C4 y con eso ya podré raidear. Si encuentro el de granadas, también podría raidear. La verdad es que con granadas también me gusta. Porque me gusta raidear... Las granadas tienen un encanto especial, ¿no? Como en el Ark. Me encanta raidear granadazos. Pero nada, vamos a coger los materiales de este lofo. Aquí mismo. Y por cierto, fijaos cómo suena. Este lobo de qué está hecho. Este lobo es de cartón. Es un muñeco. Es de atrezo. Es decoración. Lobo no suena así. No ha tirado airdrop. No, me ha tirado airdrop aún. Va, ya se va. Y he encontrado la carreterita esta. Todavía no he encontrado ningún raptown, pero bueno, voy subiendo la carretera. Bueno, me he encontrado cerquita esta casa. Que fijaos ahí arriba lo que tiene. Eso es lo de... Esto es un nuevo cañón añadido. Que es para... Bueno, pues para defenderte. Por ahí sacas el arma y es más difícil que te den. Pues es un poco más protegido. Y los muros estos que están al revés ya lo he comprobado. No funciona. O sea, antes con un muro al revés cogías una lanza y empezabas a picar y cada golpe le quitaba uno de vida. Ahora no. Ahora es como si estuviera normal. O sea, ya no sirve eso de darle golpes a un muro que está al revés. A no ser que sea con el pico. Eso con el pico de metal no lo he probado porque no tengo pico de metal. Ni siquiera los puedo hacer. De momento ni pico ni hacha de metal puedo hacer. No tengo blueprints. Además la casa está como a mitad de hacer, ¿no? Pues bueno, voy a seguir el camino. Vale, ya he llegado aquí a un raptown. Ahí está. Vale, pues me voy a poner un saquito por aquí cerca. Y así por lo menos de vez en cuando ir a ir respawneando por aquí para ver si encuentro blueprints y esas cosas. El de C4 son granadas, por favor. Sí. Vale, bueno. Me voy a esconder aquí en un arbusto. Ya tengo el saco aquí escondido. Ahí que no se vea muy bien. R1. Y vamos para allá. Vamos a ver si... Por lo menos si no está muy looteado. O sea, si la gente no viene aquí ya... Bueno, por lo menos barriles hay. Muchas veces la gente coge las cajas pero se deja los barriles. Y los barriles salen cosas buenas. Cosas buenas. No te bugues ahora que me estoy envenenando con la radiación. Se me había rayado ahí el arco. Me aprendo la trampa para osos. Me aprendo la coraza esta de madera. Vamos a ver qué encontramos más por aquí. No sé cuántos raptown sabrán en este mapa. Pero bueno, este es el primero que encuentro. Quiero por lo menos tener de 3 o 4 para ir dando vueltas ahí. O sea, respawnando con los sacos y así conseguir... Porque si... Lo que sería una mierda sería necesitar 3, 4 o 5 días buscando por los raptowns para encontrar blueprint de C4. La mierda sería eso. Estar varios días sin poder reidear nada hace cuatrazos porque no encuentro el blueprint. Pero no. Supongo que se encontrará más o menos rápido. Si no, me iré guardando también los papelitos estos. Los fragmentos de blueprint que cuando consigues un librería, creo que se llama, o libro, te saca cosas de las buenas. Y de ahí es bastante fácil que te salga un C4. Eso sí, necesitas muchos papeles para conseguir una librería o libro. No me acuerdo cómo se llama. Pero bueno, el máximo. La máxima mejora de los fragmentos. Sangre. No, no sale nada importante aquí. Bueno, por lo menos no es un raptown de estos que está mega looteado. De estos que siempre que entras ya hay alguien por aquí dando vueltas, robando cosas. Bueno, robando. Cogiendo el loot. Aquí parece que no ha venido nadie en bastante tiempo. Así que... ¡Un hacha! ¡Me estoy jugando la vida! ¿Me estoy jugando la vida entrando aquí? ¿Me voy jugando? No. No me lo estoy jugando. Sé seguro que voy a morir aquí. Envenenado por la radiación. Y me das una mierda de hacha. ¿Y un campfire? ¿En serio? ¿Una hoguera? Una hoguera mierder. Venga, va. La última caja, la última caja, la última caja, la última caja. Y ya me buscaré el siguiente raptown. Con unos pantalones mierder. Pues nada. Pues mira, no me ha costado. Ya he encontrado el segundo raptown de hoy. Vamos a ponernos el saco por aquí cerca. Pues mira, todo este raptown de momento parece que tampoco está mega looteado. Como aquí ya he dicho que aquí solo hay dos homes que puedes hacer. Y los TPs tienen cooldown de media hora. O sea que la única forma de llegar rápido a los diferentes raptowns... Mira, voy a morir. Es con los sacos. Y esta casa... O sea, no os imagináis el muro que se ha hecho. O sea, se ha hecho un muro... Bueno, os lo imagináis. Lo estáis viendo. Pero bueno, desde aquí se veis solo un trocito. Antes lo he visto más grande. Ahora lo voy a buscar a una vista desde ahí arriba que se verá mejor. Esta se ha hecho... Se ha cogido aquí un muro de un kilómetro de longitud. De cada lado. Y mira, está construyendo ahí a la izquierda. ¿Lo veis? Está construyendo. Y tiene no sé cuántas quarries dentro sacando materiales. O sea que este debe tener dentro una cantidad de materiales brutales. Por aquí, mira, por aquí podría saltar dentro porque no hay... No hay building blockade. Pero bueno, buscaré un sitio más alejado. O cuando se desconecte. Porque aquí tengo que entrar y empezar a robarle materiales como un loco. Pues mira, al lado de esa casa me he encontrado esta. Que parece que tiene zonas en las que no hay building blockade. Así que voy a poder saltar dentro por alguna zona que haya visto. Pero lo que no he visto es si tiene algo dentro. O sea, por los trocitos, los huecos que me... Por aquí no llevo, no, no. Por los huecos por los que me he asomado no he visto absolutamente nada. O sea, ni quarry, ni casa, ni nada dentro. Pero bueno, voy a dar la vuelta a ver si es que la han reventado. Ah, no, mira, mira, ahí hay un trampolín derecho ya, una torre de estas. Y claro, ahora como han quitado los bloques de media altura para hacer una torre y saltar, tienes que hacer ahí unas estructuras ahí con escaleras y movidas y tal, súper complicadas. Bueno, súper complicadas no. Pero vamos, mucho más. Antes era bloque, bloque, bloque y para arriba. Vale, casa sí que hay, sí que hay una casa. O sea, no veo que... Ah, me caigo. No veo que la hayan reventado nada. A ver si con suerte no la han reideado y puedo coger yo algo. O si han reideado que me hayan dejado, porque yo ahora mismo no tengo absolutamente... Bueno, materiales sí, algo en metal, azufre y tal. Pero no tengo armas, no tengo ropa buena, no tengo blueprints de nada. O sea, que espero encontrarme algo interesante. A ver, ¿puedo saltar? Mira, se han hecho para salir y todo. O sea, que los que han hecho esto ya se han ido. Espero. ¡Hostia, mira, una caja! Sí, es la segunda que encuentro en estas. O sea, aparecen cajas random... Mira, pantalones. Aparecen cajas random en mitad de zonas aleatorias y afuera de los raptums. Lo cual, pues, hombre, está bien. Y bueno, vamos a ver. De momento parece que no han reventado ninguna puerta. Ahí hay una ventana. Hombre, si han venido dos, por aquí habrán podido saltar. Porque uno se apoya encima del otro y sube. Yo que vengo solo no voy a poder subir. Eso es lo malo de jugar solo. Que hay muchas zonas en las que podrías subir simplemente subiéndote encima de tu compañero. Pues, aquí no. Aquí tienes que... Mira, se ve el armario, se ve el armario. Me voy a cargar el armario y voy a entrar. Venga, otra flechita más. No sé cuánto le queda de vida. Espero que no mucho. Ha suenado como que se rompía algo pero no se ha roto nada. ¡Ya está! Me lo he cargado, me lo he cargado, me lo he cargado. Vale, pues, vamos a entrar para adentro. Ah, mira, no tengo ni siquiera plano. Bueno, explosivos, dentro de poco ya empezar a hacer explosivos. Aunque no puedo hacer C4s, pero bueno, por lo menos explosivos para tenerlos ya hechos. Vale, por aquí... Puedo subir ya, sí. Vale, solo falta la puntería. Vale. Salta. Salta. Vale, cae dentro, cae dentro. Dos hornos de mierda. ¡Uno de azufre! ¡Uno de azufre! ¡Uno de azufre! ¿En serio? Este no tiene absolutamente nada. ¿Ven la lámpara? Que muchas veces se esconden ahí aquí cositas. ¡Nada, de nada, nada, de nada! Ahí hay una especie de dos alturas diferentes. Ahí va a estar roto ya. Pero no creo que haya nada. Y mira, dos aviones. Bueno, tres el de izquierda. Pero bueno, esos dos ahí van a chocar. ¡Van a chocar, Dios mío! Eso debe ser alguien que ha tirado la granada esta demo, el supply signal. Que, hostia, no está cayendo, está cayendo ahí ya, está cayendo ahí ya, está cayendo allí ya. Eso es alguien que ha tirado un supply signal y va a cogerlo. Así que bueno, voy a ver si está en una zona en la que me lo puedo cargar de un flechazo. Y le robo los airdrops que ha pedido. A ver si consigo saltar. ¡No, no, ni siquiera he saltado! ¡Aaaaaaah! ¡No! ¡Sal, sal, 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 sal! ¡No, quieto, ahora quieto! Bueno, tengo flechas, me puedo cargar un trocito de estos de aquí. ¿Puedo salir? ¡Aaaaaaah! ¡Aaah! ¡26 de vida me he quedado! ¡26 de vida, madre mía! Pues nada, vamos a ver si me acabo yo la torrecita esta para salir de aquí. ¡Salta! ¡No! ¡He muerto! Pues bueno, tengo un saco que estaba ya aquí al lado de esto. Y mira, de hecho, mira, desde aquí veo, todavía no han caído los airdrops. ¡Vale, vale, vale, vale! Espero que el tío... Lo que pasa es que ahora ya no llevo al arco ni flechas ni nada. ¡Aaaaaaah! Mira, mira. Uno habrá caído dentro de sus muros, obviamente, que será justo donde ha tirado la granada. Pero el otro ha caído en el techo. Y si hay suerte, no lo habrá visto y no se habrá dado cuenta de que tiene uno en el techo. No sé si si me acerco tendré building blocked o qué. Esperaré un rato a ver si veo si el tío lo coge o qué. Y si no, pues intentaré saltar hasta adentro. Aunque hasta el techo de esa casa no voy a llegar ni de coña. A ver, he ido por madera. Y esto que ya no está. El airdrop ya no está. Ha roto un trozo de techo y ha subido y lo ha cogido. De hecho, ha tirado los saquitos de lo que no le interesaba. Bueno, no iba a poder cogerlo yo ni de coña, pero bueno. Y el server se ha buggeado. O sea, está congelado. Fijaos, o sea, digo, ¿por qué no corre este cerdo? Porque el server está frozen. Está congelado. Está colgado. El cerdo ahí. Voy a tener que volver a entrar cuando se reinicie. Bueno, ya estoy aquí otra vez. Ya se ha reiniciado el servidor. Voy a coger el material este para guardármelo en mi loot secreto de fuera de la casa que está ahí escondido bajo tierra. Y bueno, tengo ya casi 2.000 de azufre y más haciéndose. Y bueno, este server, fijaos, ya he dicho que es modificado, pero muy poquito. Es por 4. Apenas hay TPs con cooldown de media hora y no hay crafteo instantáneo. O sea, aquí es poco a poco crafteándolo. O sea, que aquí no va a ser lo típico que de repente la gente te va a ir con 400 T4 enseguida porque hace falta mucho tiempo para craftearlos. Pues mira, he vuelto a la casa esta que tengo un saquito cerca y voy a intentar saltar dentro para robarle materiales. Porque ese debe de tener dentro un montón de cosas. Tiene 3 quarries ahí funcionando que haya visto, por lo menos 3. Por aquí no hay building blocked, así que por aquí voy a poder construirme una torrecita. El tío no se acaba el techo. No sé si es que todavía está conectado o que se lo he dejado a mitad y se le han acabado los materiales o qué. Y lo que no tengo es madera. Voy a por madera, ahí ahora vengo. Vale, ya está. Voy a construir por aquí. Aquí sí que me... Ah, mira. Venga, papel y planito. Ahí está. Pues voy a ver si por aquí me hago la torrecita esta. Necesito dos bloques de ancho. Así. Ahí. A ver, eso es lo malo. Ahora los trampolines tienes que hacértelos ahí. Hay que aprender ingeniería, ¿verdad? Bueno, no son tan complicados, ¿no? Haces escalera y luego ahí pones techo, otra escalera y tal y se consigue subir más o menos fácil. Hay gente que se los curra muchísimo. Yo este lo voy a hacer más o menos simple. Para mí solito. Así que nada, aquí hago eso ahí. Una escalerita. Y vamos a ver... ¡Mierda! No es solo un muro, tiene tres o cuatro puestos ahí. El cabrón no voy a llegar desde ahí, no puedo llegar desde allá. Hay otras zonas que sí. Pero por ahí creo que sí que había building blocker. Por aquí no voy a poder entrar. Y por ahí por la izquierda parece que el muro ya... A ver... ¿A qué podría construir? No, la estabilidad ya no me lo permite. Por ahí por la izquierda creo que ya no... Voy a poner ahí un techo de estos. Creo que no hay entrado. O sea, he hecho una cosa rara aquí con el muro que parece que sigue hacia la izquierda, pero realmente no va a ningún lado. Así que puedo construir eso de ahí. Por lo menos voy a... Voy a ver si encuentro algún punto flojo de seguridad con el que pueda subir por algún lado. Lo que haremos adelante si no será dar la vuelta a todo el muro. A ver si encuentro alguna zona por la que pueda saltar. Aunque el tío esté ya... Mira, está viniendo, está viniendo, está viniendo, está viniendo, está viniendo. No sé si es que me ha visto que es o no, que sí, porque iba corriendo por ahí fuera. Me voy... Bueno, ya aquí volveré, volveré. No te preocupes que volveré. A ver si con mis tres furnaces consigo por lo menos carbón. Eso voy a dejar siempre haciéndose carbón. Pero bueno, azufre es lo que voy a tener bastante azufre. Y bueno, fijaos lo que he farmeado, que de piedra tengo ya un montonazo. O sea, que ya en cuanto tenga esta casita acabada y ya un poco más estabilizado, sí que me haré una casa ya más grande. Con los muros esos exteriores de piedra altos, que la verdad es que esos aguantan, son 2.500 de vida. O sea, que son varios C4s. Si te pones varias filas de muros de esos, hace que la gente se lo piense mucho antes de volártelo, porque son muchos C4s y... Normalmente no vale la pena. Normalmente. Vale, he vuelto aquí a la casa esta donde antes he intentado saltar para adentro. A ver si encuentro algún punto flojo, por lo menos para tenerla estudiada. ¿Qué? 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 ¿Cómo me he visto? O sea, acabo de spawnar hace 5 segundos. ¡Hostia, y me da! Pero si es padrón no hace nada. O sea, justo cuando he salido, el tío estaba mirando por la ventana y me ha visto aquí a 500 metros. Y me ha visto justo en este momento que... ¡Egh! ¡Hostia, madre mía! El tío tiene puntería de la buena. Que una... Una idea buena, quizás... Quizás... A ver, me van... Se van a ir a la otra ventana a dispararme. Sería dejar que me mate y así sé quién es. Porque en este servidor cuando alguien se desconecta te ponen no sé quién se ha desconectado. Entonces, bueno, por lo menos sabría cuándo se ha desconectado. Son dos tíos. Son dos tíos. Sabría cuándo se ha desconectado para... Eh... Poder entrar tranquilamente sin tener que decir ¡Mierda, está viniendo! ¡Fuera de mi jardín! ¡La merro! Vale, vale. Pues voy a quedarme aquí quieto. Voy a esperar a que me maten. Y así por lo menos sabré uno de ellos quién es. El otro no, porque son dos tíos, creo. Ahora falláis, mira. Casi. ¡Hostia! Ese es el que me ha dado. Mira, el que va a sopar encima, digo Mira, si salto me da, pero bueno, este me ha dado. Y ahora... Rematadme, porque si no me rematan no me dirá... Me dirá simplemente que he muerto, pero mirad que me ha disparado. Necesito que me rematéis. Necesito saberlo. Ahí está. Muerto. Big One. El grande. Pues bueno, de materiales ya voy teniendo cositas, cositas importantes. Voy a ir haciendo explosivos. Ahora mismo no sé cuántos puedo hacer. 34 más, más 7, 44. Y tengo todavía bastante más azufre. O sea que sí que me voy a poder hacer varios C4 en cuanto encuentre el blueprint. Y aquí están las casitas estas que no están muy lejos de mi casa. Que son... Un, dos... Cinco edificios. Estos deben de ser... No sé si es que son cinco tíos que se han hecho cada una casa. O son los admins y se lo han hecho en plan eventos o algo. No lo sé. Se han dejado la puerta abierta. Lo que sí que sé es que no tiene muro exterior por lo que puedo mirar aquí qué es lo que hay en su horno industrial. A ver qué es lo que hay por aquí. ¡Hostia! 6.000 y pico de azufre hecho. Y casi 40.000 de metal ya hecho. Metal ya hecho casi 40.000. Con eso me voy a poder hacer ya la casa mía de metal. O sea que el próximo capítulo va a ser directamente a... Este no porque ya llevo bastante tiempo y no quiero ahora ponerme a empezar desde cero una casa. Y de hecho mi casa esa sí que me la dejaré porque está bastante escondida y yo creo que es bastante segura pero sí que... Sí que me quiero hacer una casa más grande con muros de estos exteriores de piedra y tal. Y vamos, tengo un metal de sobra para hacérmela bastante grande. O sea que ya... Ya tengo para hacerme una casa grande. O sea... Hace tiempo que no me construí una casa grande en un servidor yo en solitario. De hecho hace mucho que no juego en solitario. Muchísimo tiempo. Pues nada, me voy a guardar aquí ya en mis stacks. Mis stacks. ¿En inglés es? Stash, creo, ¿no? Que es como alijo. Voy a hacerme ya mi super alijo ahí escondido porque esto no me voy a dejar dentro de casa. No sea que alguien la encuentre y me la reviente y se me lleve todo lo que tengo. Lo voy a esconder en las cajitas estas que se meten bajo tierra que las tengo ahí fuera de casa. Y las voy a dejar ahí porque tengo un montón de metal, un montón de azufre, un montón de carbón. La piedra sí que la dejo porque la piedra se consigue más o menos fácil. Y nada, voy a tener que hacerme el tercer alijo secreto porque tengo dos cajitas y ya no me cabe. O sea, lo tengo todo llenísimo. Pero llenísimo. Claro, las cajitas estas caben solo seis huecos. Entonces, bueno, ya tengo tanto metal y tanto beto que necesito seis cajitas de estas. Pero bueno, lo voy a dejar por aquí en el próximo capítulo ya a ver si encuentro el C4 y voy a empezar a hacerme una casa un poquito más grande. Todo aquí escondidito. Bueno, me vais a tener una minivista de mi casa. No os la quiero enseñar demasiado para que no me la encontréis. Pero bueno, fijaos, aquí está escondida, bastante escondidita. Espero que os haya gustado este vídeo. Espero que no me raedéis la casa si encontráis el server y si encontráis donde tengo yo mi casa, por favor. Y si no, tendré que volver a empezar de cero. Espero que os haya gustado este vídeo y como siempre, ya nos veremos. ¡FOR MORE TIME! ¡OH YEAH! ¡FOR MORE TIME! ¡FOR MORE TIME! ¡FOR MORE TIME! ¡FOR MORE TIME!